Los Pericos de Puebla, zombie campeones de la Liga Invernal Mexicana, Barren en la serie del Príncipe de los Diablos Rojos del México, en este tercer juego, la pizarra final fue 4x3, y recordar que los Pericos no estuvieron solos, esta vez sumaron con Algodoneros de Don Laguna y Olmecas de Tabasco. El amanecer del juego, los Diablos hicieron Rally de 3, sencillo de Antonis Macías, productor de 2, se ponía 3x0, después de ahí destacar la actuación del pitcher japonés Rintaro Hirama, 5 entradas completas, permitió 6 hits, 1 carrera y recetó 6 ponches, así que mantuvo apagada la ofensiva de la novena emplumada, pero en la octava cambió el rumbo del juego, Rogelio Cobos Triples empataba el juego, productor de 2 carreras, después vino sencillo de Tinoco y el combinado de Pericos, Algodoneros y Olmecas, le daba la vuelta a la pizarra, 4x3 y así se fueron a la novena, Samuel Alvarado vino a anotarse el salvamento, permitió un hit y recetó 3 ponches, y con ello se adjudicaban este bicampeonato de la Liga Invernal Mexicana, así que Héctor Hurtado, le da cuenta, suma otro campeonato en esta Liga Invernal, el año pasado fue contra los Aceros de Moncloma, igualmente barrieron la serie, y ahora en esta serie del Príncipe, frente a los Diablos, igualmente aplican la misma dosis, barren en la serie a la novena del México, así que año redondo para la directiva que comanda José Miguel Bejos, año redondo para ellos, ya que consiguen el título de la Liga Mexicana de Béisbol, y ahora consiguen esta Liga Invernal Mexicana, así que los Pericos, combinado con Algodoneros y Tabasco, son bicampeones de la Liga Invernal Mexicana, en este año 2023, de Rob Barren en la serie a los Diablos, y en este último juego, 4x3, fue la pizarra final. La Liga Invernal Mexicana